¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Julio Patán, los dejo, son las 7, 7 y 1, con la conferencia de todos los días sobre el COVID-19 en México. Escuchemos. ...de todos los días, que presentará el doctor Alomía. Tendremos una presentación por parte del doctor Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, sobre la distribución de los insumos que se preguntaba esta mañana, y lo han preguntado ustedes varias veces, y también, bienvenido doctor Calderón Alipi, también nos acompaña nuestro querido amigo y compañero, el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos va a presentar dos elementos, que no les digo cuáles son, para no quemar la sorpresa, son noticias positivas sobre lo que está haciendo el IMSS al respecto. Ah, bueno, y si da tiempo yo voy a presentar el aplanamiento de la curva, para mostrárselos de manera muy gráfica, muy clara, con números y gráficas. Doctor Alomía, por favor. Con permiso, señor secretario. Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos rápidamente con el cuadro que nos pone en el día en el que nos encontramos, 67 es el número de la conferencia vespertina en la cual nos encontramos, a 44 días de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la siguiente diapositiva vemos la actualización del panorama internacional, vamos a ver la reducción de un punto porcentual más, 32% de los casos confirmados en los últimos 14 días en todo el mundo, sigue contrayéndose la pandemia en sí, y vemos también cómo la región de las Américas de ayer que estaba en 50, ahora está en 51%, es decir, ya representa más de la mitad de todos los casos en el mundo que se han confirmado en esta temporalidad que habla de dónde está la transmisión activa de la pandemia. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestros números nacionales, 26 mil 25 casos confirmados, estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son sólo 6 mil 708 que representan una cuarta parte de este total, son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sería la epidemia activa en México, 2 mil 507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, 63 mil 540 son los resultados negativos que se han acumulado y ya son más de 105 mil las personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para el tema de COVID-19. En la siguiente diapositiva veremos la carga de enfermedad por entidad federativa, ya veníamos comentando que en los últimos días, en la última semana vemos cada vez como más entidades federativas presentan este color rojo que representa un incremento arriba de los 250, 500 casos y bueno, esto vamos a seguirlo viendo de esta manera en la medida que la epidemia en México continúe. La siguiente diapositiva es una diapositiva de referencia para que ustedes puedan tener los números totales y están en orden descendente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mapa con distribución geográfica de la epidemia activa, es decir, de esos 6 mil 708 casos. Vemos igual como ya otras entidades federativas empiezan a pintarse también de naranja, que significa que han pasado la barrera de los 100 casos y continúan incrementando su carga de enfermedad. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución con los datos completos y en orden descendente para que también puedan rápidamente identificar cuáles son los estados que están a la cabeza. En la siguiente diapositiva veremos los mismos 6 mil 708 casos, pero ahora distribuidos por tasa de incidencia acumulada por 100 mil habitantes. Gracias. 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 Gracias.